Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, chavalería? Aquí estamos de nuevo con otro vídeo. Como veis, estoy en Linux. Estoy bebiendo porque... Dice gente, ¿ha vuelto verano? No, no, el verano no se ha ido. Por cierto, esta tarde tengo un barverso. Bueno, os voy a contar una cosa. Os voy a contar una cosa que os vais a reír. Sí, estoy en Linux. Estoy en Linux. Vamos a minimizar OBS Studio. Maravilloso. ¿Os acordáis que ayer hice un vídeo con gorra, pero lo hice? Probando Endeavor, Indibur, Endeavor. Podía ponerle Ende, no sé. Yo digo, si vas a hacer una distro que la va a usar todo el mundo, independientemente del idioma que hable, por los nombres más fáciles, ¿no? Ubuntu, Debian, Arch, Fedora. Son nombres que se pronuncian igual. Endeavor, Indibur, Indibor. Bueno, Ende. Vamos a llamarla Endeavor y ya está. Me dejaron los comentarios cómo se pronuncia. Muchas gracias. Probando Endeavor, Altemi, Plasma 526.2, pues sabéis que ya la he quitado. Ya la he formateado porque estaba en mi equipo de testeos, en mi equipo de pruebas, en el pequeñito Slimboot One con Intel, que es el que estoy usando ahora para probar distros. No quiero ya virtuales para probar. Yo pruebo en vivo. Y diréis, ¿y cuál has puesto? ¿Cuál has puesto? Hostia. Oh my God. He puesto la madre. He puesto Arch. He puesto las distros de las distros. Las distros que usan los dioses. Junto con Gentoo y Asla Ware. He puesto Arch. Después de, yo qué sé, 8, 9, 10 años mínimo, que no instalaba Arch Linux desde el instalador oficial. He usado Arch Install. Ayer me lié la manta a la cabeza, como se suele decir. Y me puse a instalar Arch para probar el nuevo instalador. Arch Install. Es muy fácil, al mínimo que tengas un poquito de conocimientos. Esto lo dejaré para otro vídeo, porque me he venido a Arch y como me ha ido con Arch Install, lo contaré en ese vídeo. Aquí no voy a hablar de eso. Pero sí, estoy, amigos, amigas, ya me tenéis que llamar de usted. Estoy Arch Linux, que yo ya la ponía cuando tenía pelo y flequillo, pero ya os digo, mínimo 9, 10 años que no la tenía. La tuve con Entergos, con Manjaro, se puede decir, con Endeavor, Indibur. Ahora es Arch puro, directamente desde Arch Install. Haré otro vídeo para explicar todo esto y dejaré, también mencionaré dos vídeos que yo he ido aprendiendo un poquito de cómo manejar Arch Install. Y gracias a la gente de Twitter que me ha ayudado mucho con el instalador de Arch Linux, los compañeros de Twitter, también muchas gracias, porque yo ya tenía olvidadas ciertas cositas. Bueno, voy a explicar en este vídeo cómo instalar Jai a petición de un usuario de Twitter que me comentó por la que sigue la cuenta SalmorejoGeek. Ya sabéis que también, aparte de mi cuenta personal, arroba yo308, podéis seguir también a SalmorejoGeek, es el nombre de mi proyecto, arroba SalmorejoGeek en Twitter y arroba SalmorejoGeek en Telegram, el canal de difusión, y youtube.com barra arroba SalmorejoGeek en el canal de YouTube. Me dijo que no podía instalar Jai, que es el helper que todos usamos, y que sí, que bueno, que le podía explicar. Entonces voy a hacer un vídeo cómo instalar Jai para tener acceso desde Arch, ya sabéis, a paquetes de Aura. Aura es el repositorio de la comunidad de usuarios de Arch Linux, donde por políticas de la gente de Arch, pues no pueden ingerir estos paquetes en los repositorios oficiales. Está en este repositorio inmenso de la comunidad de usuarios de Arch Linux. Y para instalar paquetes, coño que le he dado aquí sin querer, le he puesto muy grande, para instalar paquetes desde Aura, desde la terminal, o usando algo como Pamac, como Octopi, pues hay que instalar un helper, ¿no? En este caso, yo siempre he usado, siempre que he estado en Arch y basadas, Jai, ¿no? Jai es un helper, Jai significa Jet Another Yogur, es un helper, ¿qué es un helper para Aura? Es un, digamos, es un ayudante, un ayudante, un... No me sale la palabra, es un ayudante, un asistente, para instalar paquetes de Aura en Arch Linux y basadas, Manjaro, Antar, Uy, Antar, o sea, Endeavor, etcétera, etcétera, Endeavor, etcétera. Es un helper escrito en lenguaje Go, porque dice Go, Go, vamos para allá. Y entonces, pues, es realmente muy fácil de usar Jai, viene aquí abajo, dejaré el enlace, la cajita de descripción, es prácticamente como Pacman, Jai, 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 no sé qué, Jai, no sé cuánto, y yo suelo usarlo, suelo usar Jai desde la terminal para instalar paquetes de Aura, también podría usar, por ejemplo, Pamac, que también la ha instalado en Arch, que también luego haré un vídeo de esto, pero bueno, yo Jai lo suelo usar desde la terminal. ¿Cómo se instala Jai? Bueno, pues tenemos que instalar Jai para instalar paquetes de Aura. ¿Dónde se encuentra Jai? En Aura, en Aura se encuentra. Aquí también tenéis instrucciones, si queréis, en el repositorio GitHub de Jai, pero bueno, vamos a verlo de esta manera. Entonces ponemos aquí Jai, en el buscador de Aura, ya sabéis, aur.arlinux.org, y tenemos dos Jai que son los que suelen usar mayormente la gente. Este primero le pone Jai 1130-1, es la versión, vemos que tiene 1848 votos y popularidad 40,94, y tenemos este segundo que se lo suele usar también mucha gente, Jai-bin. ¿Qué diferencia hay BIN del Jai? Bueno, el BIN es un paquete ya precompilado. ¿Veis aquí? Precompilado. Es decir, que ya no hay que hacer el proceso de compilar, sino simplemente sería más ligero y no tiene que arrastrar GO, etcétera, etcétera, etcétera. Yo suelo usar este, el que, el que, el primero, el que no tiene BIN, el que instala además la dependencia GO, en caso que no tengas instalada. Así que vamos, vamos a, a usar este. Si queréis instalar este, el Jai-bin, hacedlo tranquilamente, el proceso es el mismo, el mismo, el mismo, solo que os vais a ahorrar espacio y os vais a ahorrar tiempo. ¿Ok? Venga, por este vamos. Hemos dicho, antes que nada, primero que todo, primero que nada, para instalar paquetes de ahorro, necesitamos las librerías de desarrollo y hit, en caso de que vayamos a bajarlo con hit, ¿no? Como veis en las instrucciones aquí de, hit, clone, url, etcétera, ¿no? Pues entonces, simplemente, yo ya lo tengo instalado, vamos a poner esto en grande, que veamos aquí, yo ya lo tengo instalado, pero bueno, para que veáis, ¿no? sudo, pacman, menos S mayúscula, que sería para instalar, desde pacman, hit, ok, lo tengo instalado, y base devel, base, guión, devel, a ver si lo pongo bien, que no veo, base devel, le damos a intro, lo voy a reinstalar para todos vosotros, ponemos nuestra contraseña, ok, y nos dice, a mí me dice, bueno, os saldrá esto, 26 miembros en el grupo base devel, introduzcan selección, o por emisión todos, es decir, no pongáis ningún, ningún número, le das a intro, para que lo instale todos, porque todos son necesarios, le damos simplemente a intro, yo ya lo tengo instalado, veis, pues simplemente me va a decir que, lo va a reinstalar, autocom, automake, pon, 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 simplemente sí, y bueno, vamos a reinstalarlo para todos vosotros, para que veáis que yo me sacrifico, por la comunidad, vamos a esperar, pacientemente, que baje, que instale las herramientas de desarrollo, ya está, una vez que tenemos instalado, hit y base, guión, nevel, ya podemos bajarnos este paquetico, podemos hacerlo de dos formas, podemos hacerlo de dos formas, o simplemente copiando esta url, y con hit, o simplemente aquí, decimos, download, snapshot, voy a hacerlo de las dos maneras, por ejemplo, si yo descargo aquí, se me ha ido a descargar, el paquete es ya y punto tar, punto gz, también podemos ver antes, si queremos el paquete Google, el paquetico, vemos por si hay algo raro, hay algo extraño, etc, 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 si entendemos un poquito de esto, vemos dependencia, vemos tal y cual, etc, o si queremos hacerlo, más chulo para presumir delante, de ese cuñado nuestro, de la Real Madrid, pues lo vamos a hacer con hit, simplemente, aquí pone, click to copy, yo voy a hacer aquí, copiar el enlace y ya está, y entonces, ahora como hemos instalado antes hit, le decimos hit, clone, clone, para que no baje el, el paquete, veis aquí, hit, clone, http, ahora, lino, tan tan, hit, le damos a intro, y nos lo ha bajado a nuestra, directorio personal home, porque no hemos especificado ningún, ningún directorio en concreto, veis aquí, que pone, hit, clone, nrl, nrl, rean, only, solo lectura, bueno, entonces, ya tenemos aquí, en nuestra home, directorio personal, el jai, que hemos bajado, ¿no? y el dentro, el paquetico, si nos vamos, a descargas, que yo me lo he bajado, le decimos, extraer archivo comprimido, auto, de esta subcarpeta, vemos que es lo mismo, exactamente igual, el mismo, el mismo, es decir, podemos usar uno, o podemos usar otro, incluso aquí, en nuestra home, si queremos entrar dentro, con la terminal dentro, no hacerlo así, para chulear un poquito más, yo veo más cómoda, ¿sí? Pero bueno, podemos abrir una terminal, bien, en Dolphin, se puede hacer con F4, o si queramos, clic derecho, aquí, abrir terminal, aquí, ¿ok? Si le tiramos un ls, nos lista, y si queramos, y si queramos entrar dentro, de la carpeta, ya hay que hemos bajado, cd, ya hay, y ya estamos, tiramos ls, nos lista, el archivo, paqueje build, ¿ok? Y ya hemos entrado, con la terminal, ya para presumir, o si queramos, simplemente, entrar, doble clic, dentro de la carpeta, y, y abrir una terminal, yo hay una cosa, que siempre hago, es costumbre mía, yo la recomiendo, antes de proceder, a la instalación de ya, no suelo instalar, cosas sueltas, aquí dentro de home, o dentro de la, de la carpeta descargas, es decir, no suelo compilar, estos paquetillos, que compilamos a mano, en sueltos, suelo crear una carpeta, y ahí lo voy, me voy organizando, entonces, yo en mi caso, creo una carpeta, la voy a llamar, por ejemplo, build, build apps, ¿no? Por poner algo, diferente, build app, aplicaciones build, ¿no? Metro, ya hay dentro de aquí, por si tengo más, tenerlas todas localizadas, y aquí ya, podemos entrar dentro, le tiro aquí, abrir y terminar aquí, vemos que está aquí, el paquetje build, y ahora vamos a, instalar, compilar, si hacemos click, abrir con Kate, vemos lo que vimos antes, en el navegador, ¿no? vemos todas las instrucciones, por si entendemos un poquito de esto, y vemos que no hay nada raro, etcétera, etcétera, vemos las instrucciones, dónde se va a descargar todo esto, de dónde se va, dependencias, etcétera, ¿no? Así que tenemos que, dónde lo va a colocar, todo, tenemos que tener conexión a internet, entonces, ya que estamos aquí, ok, le vamos a tirar, dentro del directorio, que tenemos el paquetico, p, pa, pkg build, le vamos a tirar un, maque, maque pkg, kg, maque pkg, eh, menos, si, lo voy a agrandar, para que lo veáis, ok, maque pkg, menos, si, esto lo compila, y lo instala, ok, vamos a disparar un poquito más chico, que no se vea tan feo, una vez que ya tenemos eso, intro, yo en mi caso, ya lo tenía instalado, de antes ya hay, lo he desinstalado antes de empezar a grabar, para que, para que veáis el proceso, entonces, yo ya tenía las dependencias instaladas, de gog, y todo esto, si a vosotros os dice, hay que instalar gog, le decís que sí, 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 si utilizáis este, no el que pone bin, ok, bueno, contraseña, me pide la contraseña, a ver si pasa el coche, taca, 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 y aquí veis ya, paquetes, uno, ya hay 113.0, la versión que vimos en AUR, total de instalación, 7,28 megas, y continuación sale la instalación, sí, sí, correcto, ya tenemos, ya tenemos, ya hay, de manera satisfactoria, instalada en ARS, no tenemos que agregar repositorios, ni como antiguamente, se hacía nada, con esto ya podemos acceder a AUR, y es más, hay una curiosidad, al compilar el paquete, aquí el local, por un beso tuyo, veis que, antes había este paquetico, simplemente, y ahora nos ha creado este, las carpetas que creía durante la compilación, esto, y este es muy importante, este que pone el nombre de ya y la versión, y pone pkg.tar.zt, este es el formato de paquetes, que usa actualmente, Arch Linux, para instalar, con Pacman, ok, entonces, si lo guardamos, si guardamos esto, esto ya lo podemos borrar, pero todos si queremos, pero si queremos guardar este, que es un paquetico, que trabaja con Pacman, que es un paquetico, formato de Pacman de Arch Linux, por si en un futuro, por ejemplo, en un futuro, queremos instalarlo, y no volver a compilar, inclusive, podíamos instalarlo, con Pacman, en local, con sudo, Pacman, menos, U mayúscula, ok, y simplemente, arrastrar este aquí, a la terminal, ok, y daríamos intro, y se instalaría, y tendríamos ya ahí, nuevamente, reinstalado, instalado, este paquetico, ok, ok, bueno, ya tenemos ya ahí instalado, muy bien, y ahora que hago, bueno, pues ahora simplemente, tenemos todo el repositorio de AUR, yo sí recomiendo usar artlinux, AUR.relinux con moderación, no instalar cualquier cosa, mirar siempre las puntuaciones, los comentarios de la gente, puntuaciones, votos, etc., si es un paquete más viejo, más antiguos, quién es el que los sube, un poquito de información, inclusive, bichearlo, en la propia web, o cuando lo bajamos antes de, o si lo bajamos para instalar de manera local, pues también bichear un poquito las órdenes del paquete G. Buil, pero ya que tenemos ya ahí, es decir, cualquier paquete de AUR se puede instalar como hemos instalado ya, y con el paquete G. Buil, y con la orden, maque, maque, pkg, menos i, pero ya que tenemos ya ahí, vamos a usarlo, y no bajar el local siempre, bueno, por ejemplo, vamos a instalar INSI, INSI, ya sabéis que este script para información de sistema, no viene en repositorios de ART, no sé por qué, porque vienen todos los repositorios de la distro, pero en ART, lo que se lo habrá hecho, si yo hago sudo, pacman, menos S mayúscula, INSI, me dice, no se ha encontrado el paquete INSI, repositorios de ART, entonces tendríamos que buscarlo en AUR, por ejemplo, ponemos INSI, para ver si está o no está, vemos que si está, yo siempre recomiendo, como he dicho antes, mirar los votos, puntuaciones, etcétera, este vemos que es el INSI normal, INSI, esto, el otro, nada, picamos aquí si queremos, para ver todo, para ver todo el tema, vemos quién lo ha subido, la fecha de la última versión, si queremos regresar comentarios de la gente, y si queremos ver el paquete build, desde el navegador, vemos bio, bio paquete build, por si vemos algo raro, simplemente vemos dependencia, etcétera, todo, que todo esté correcto, no vemos nada raro, no ha metido nada raro, y cuando lo instala, dónde lo va a meter, etcétera, 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 entonces, incluso podíamos instalarlo, como he dicho antes, como hemos instalado, en Jai, pero ya que tenemos Jai, pues vamos a hacerlo, con la de la terminal, ¿no? Entonces, vamos a instalar Insi, sería, usando Jai, Jai, menos S, e Insi, aquí hay una serie de opciones, ahora, simplemente con esto, con esto bastaría, y tenemos que seguir, unos diálogos, por ejemplo, si tiene dependencias, yo ya tenía antes, Insi instalado, y entonces, a mí ya la dependencia, no me la va a instalar, porque ya la tengo instaladas, pero, hay un proceso, que te preguntará, esto se va a instalar, sí o no, sí o no, no sé qué, y a veces se hace demasiado largo, y entonces, hay otra opción, para saltarse este paso, y que, no tengamos que confirmar, una a una, todas las opciones, que nos va preguntando, para eso se usa, la opción, guión, guión, no, con, no confirmar, ok, que vaya instalando, por eso digo, que antes, si usáis la opción, no confirm, ok, antes mirad, el paquete build, por si entendéis, algo no, miráis el paquete build, a ver si está todo correcto, no nos haya metido, nada raro, ok, entonces, yo en este caso, ya tenía, Insi instalado, lo he desinstalado, por otro día, voy a usar, la, la, la opción, no confirm, para que sea más rápido, y no se haya aquí, un vídeo de, del, del copón, del demonio, entonces le doy aquí, a intro, ok, y veis que ya me va saliendo, una serie de cuestiones, si tuviera dependencias, y ya está, ya está, y aquí me marca, pues dependencias opcionales, para Insi, ¿no? Blue, DemiCode, HDDP, pom, pom, y ya puedo usar Insi también, Insi, por ejemplo, guión S, para que me muestre el sistema, ahí lo, ahí lo tenéis, Insi, por ejemplo, AA, que ahora, Arlinux, el instalador, Ars, install, permite seleccionar también, el audio, si PyWare, si pulse audio, etc, veis aquí, que pulse audio, no, y PyWare, 0, 3, 59, si, es el que estoy corriendo, y así, así, está la cosa de Jai, así, simple, así, simple, y normal, y corriente, Jai, Jai, menos S, nombre del paquete, nombre del paquete, y si, y vais aceptando todo lo que va preguntando, en caso de que los queráis ahorrar, porque hay un paquete que ya conocéis, ponéis, guión, guión, no confirm, espacio, guión, guión, no confirm, ya dependiendo, si es un paquete, ya que vosotros conocéis, etcétera, y nada más, así se estaría, así se instalaría Jai, en Art Linux, por ejemplo, otras distros como Endeavor, Endeavor si lo, si lo tiene instalado de serie, de fábrica, en Art Linux no, y ya está, este Jai se encarga de buscar cosas en, en, en Out, ok, venga, yo voy a dejarlo por aquí, que no me quiero ser más largo, y ya me dirá el chavalito, que me ha preguntado por Twitter, si le funciona de esta manera, muy importante, muy importante, antes de, para instalar cualquier cosa, vuelvo a repetirlo, porque no luego se olvida, para instalar cualquier cosa, de AUR, muy importante, sudo, Pacman, ay, ay, Pacman, base, guión, de, si no tenéis esto, ahí está, base de AUR, si no tenéis base de AUR instalado, imposible, no va, no va, no va, no vas a poder compilar nada, desde AUR, y Hit, si queréis bajar Hit, cosa de, con Hit clone, como, como, como hice al principio, del vídeo, ok, venga, espero que os sea de utilidad, y, seguramente mañana, donde estaba ese estudio, no lo veo, aquí, seguramente mañana estaría haciendo un vídeo, de por qué he instalado Arch, después de 8, 10, 12 años, sin probar Arpura, sin probar, ahora estoy, emparejado, con mi amigo Richie, que tiene Arpura, con plasma también, ahora somos ya compadres de Arch, y, bueno, tantísimos años, volver aquí, a Arch, tiene su Ríacos, evidentemente, porque ya sabéis que Arch, esto es todos los días, actualizaciones, pero también tiene su, su cosilla, no tiene su, me entendáis, su pedigree, se me ha visto con pedigree, y están en Arch, quiere decir esto, como mucha gente, me ha presentado por Twitter, ya quito manjar, no, 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 no quites manjar, no quites Endeavor, o Rebor, o ese, son distros que lo hacen muy bien, tomar y facilitan las cosas al usuario, mediante una serie de herramientas, no, si estás en manjar, te va bien, no quites manjar, si estás en Endeavor, Endeavor, Cruzcampo, y te va bien, no quites Endeavor, si estás en Rebor, o ese, y te va bien, no quites, si estás bien, en una basada con AR, no la quites, yo estoy en mi equipo de pruebas, y me gusta probar, yo tengo manjar en mi Slimbook AMD Ryzen, en mi Slimbook One AMD Ryzen, y esta está en el limbo Intel, ok, pero no, si, si, si estáis, sobre todo, lo digo por la gente de manjar, si estáis bien en manjar, no la quitáis por AR, no cambiarla, simplemente, Arch, ya sabéis como va, no tiene sus cosillas, y hay que tener un poco más de conocimientos, de, técnicos, para, para mantener, no solo para instalarla, sino ya también para mantener, que van saliendo cuatro cosillas, yo, otro consejo, en Arch, siempre que hay alguna cosilla, y hay que hacer una intervención manual, la gente de Arch, lo pone aquí, arriba, en las noticias, en las últimas noticias, mucha gente preguntando, no, no, mira las noticias primero, a lo mejor está ahí, y luego en el foro, en el foro de Arch, muchas cosas, si, hay sus cosas, sus cosas, pues, van viendo, solve, esto está, esto no está, esto funciona, esto no, y aquí, pues, se van viendo las cosas, y ya está, como toda la vida de Dios, como toda la vida de Dios, ha hecho, ok, venga, nos vemos, y mañana, si puedo, esperar el vídeo, de por qué he puesto, Arch Linux, y que, como, que me ha parecido, durante el proceso, con la nueva, Arch Install, el nuevo instalador, oficial, y, bueno, y mis impresiones, ok, venga.